Pedra Fernández se convirtió en el primer artista que llena el centro de espectáculos de la feria. La noche de sábado casi 7000 personas se olvidaron del frío y disfrutaron de los éxitos del cantante. La noche de sábado casi 7000 personas se olvidaron del frío y disfrutaron del frío y disfrutaron del frío. La noche de sábado casi 7000 personas se olvidaron del frío y disfrutaron 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 del frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!